Me gusta la barba pero miren todo este pelo. Hay que hacer algo. Primero que todo tengo que decir que esto se salió de control. No pensé que me iba a cortar tanto. Eso de ahí, además de barba, es pelo. Empecé cortándome la barba pero terminé cortándome el pelo. Y ustedes saben lo que pasa cuando uno decide cortarse el pelo por sí mismo. Creo que no quedó tan mal. Tan mal. Bueno, y la razón por la cual quería verme bien para este video es porque quería mostrarles esto. Bueno, como sabrán he estado los últimos días trabajando en productos, en cosas, en hacer cosas. De hecho, la verdad, ha sido un proceso un poco lento. No les puedo decir que ha sido fácil porque todo proyecto nuevo tiene sus complicaciones. Este en particular exige mucho trabajo y ser muy metódico en hacer las cosas. Por lo tanto, esa es su mayor dificultad. Organizarse bien para poder hacerlo. La verdad es que hacer un online shop, una tienda online, es un poco complicado. Sobre todo requiere saber bien qué producto vas a vender, saber ponerle un precio de acuerdo al mercado en el que tú vas a trabajar. Si es nacional, si es internacional, si vas a trabajar con piezas muy delicadas y únicas. O si vas a trabajar con cosas que puedes fabricar miles de productos y venderlos muy baratos por mayor, por menor, etc. Es complicado. En particular, yo decidí hacer productos con algunos de los diseños que hago para Giphy o para Instagram. Dependiendo ahí, en realidad, de lo que voy pensando. Esta es la primera polera que hice de mi talla. Esta es la primera polera talla S que hice para el online shop. Pero en realidad la hice para usarla yo, para mostrarle yo mismo también cómo se ve. Y por eso necesitaba en este video verme un poquito mejor porque ya sentía que me veía muy náufrago. Y el motivo de este vlog es contarles que estoy en esto, que estoy trabajando en esta tienda. Estuve pintando, estaba haciendo nuevos diseños, estoy explorando nuevas posibilidades. No simplemente voy a tener polera, sino que además voy a tener tote bags. Esta es una tote bag. Todo lo que voy a hacer en esta tienda va a ser pintado a mano. En este momento la única técnica que estoy ocupando es el stencil, como han visto en los videos. Pero espero ir explorando nuevas técnicas. Así como el vlog me sirve para poder explorar nuevas técnicas en lo audiovisual y poder probar nuevas cosas, espero que esto me sirva para poder buscar nuevos soportes para poder hacer arte. Y cosas bonitas que además me sirvan para poder existir. Es necesario pagar la vida. Pobrecito, déjate tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Recién ahora hice el perfil de Instagram. Voy a dejar el link en la descripción. También dejé un link de Patreon. Que en realidad me abrí el año pasado un Patreon, pero nunca he comenzado a darle movimiento. Entonces ahora quiero empezar a darle movimiento a eso. Y al online shop, y a la parte de seguir trabajando con esto de los vlogs. Y obviamente seguir publicando en redes sociales otro tipo de trabajos, como viñetas y videos. Entonces eso ha sido lo nuevo de estos días. En eso estoy, en eso me he mantenido enfocado. Siento que es una buena forma de aprovechar este tiempo. Lo he ido aprovechando bien, creo yo. Y de alguna forma esto es aterrizar las cosas. Es darles simplemente eso, es darle un piso, es darle seguridad, es materializar algo que por lo general suele ser abstracto. Las cosas que uno hace como ilustrador, como diseñador digital, por lo general son abstractas. Uno las ve en las pantallas, pero nunca llegan a poder tocarse, a poder estar ahí tangiblemente. Y es por eso que quería hacer esto. Me acabo de dar cuenta de algo que me molesta mucho, que no había mirado la pantalla para darme cuenta. Que es este cable que estaba cruzando por aquí, que quedó horrible. Bueno, ahí salió el cable, al final del video. Voy a seguir trabajando en nuevas cosas, voy a seguir haciendo nuevos productos. Espero poder ofrecerles cosas bonitas, no solamente para vender, sino que también pretendo hacer más cosas como stickers para Whatsapp y fondos de pantalla y otras cosas de ese estilo. Muchas gracias por ver este video, si es el primero que ves. Te invito a suscribirte al canal si es que aún no estás suscrito y a darle un like a este video. Nos vemos en el próximo video que será mañana, pasado mañana, no lo sabemos. Adiós. Adiós.